A ver, Julio, te saludamos otra vez en talleres, es un regreso a casa. Sí, sí, después de casi 13 años, regresar y ver cómo está el club, cómo ha crecido, es increíble. Y bueno, poder disfrutar ahora también con este crecimiento del club, para mí es una alegría muy grande. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te ves después del paso del tiempo? Bien, 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 la verdad que bien, obviamente más maduro, he crecido mucho desde mi comienzo de talleres, por ahí desde el 2006 que tuve en primera, hasta el 2010, un crecimiento muy grande, tanto en lo personal y también en lo futbolístico, así que bueno, contento y con mucha responsabilidad y disfrutar también lo que es el momento del club. ¿Cómo se te dio esto de volver a la Argentina? ¿Te fuiste de Boca? ¿Fuiste a Europa? ¿Por qué? ¿Por qué este regreso? Sí, 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 estuve, bueno, tenía contrato un año más en España, la verdad que el año que estuve fue bueno, tanto en lo personal, tenía la gana de poder tener la experiencia de vivir en Europa, también de jugar en Europa, he jugado casi 30 partidos, la verdad que me sentí bien, pero bueno, fue una decisión más que nada para volver al club que me vio nacer, en un totalmente otro contexto de lo que era cuando me tocó estar a mí por ahí en el 2006, pero fue algo más, más que nada personal y la verdad que bueno, afuera se vive bien, todos los clubes la verdad organizados, pero bueno, como se vive el fútbol argentino, es lo que más extraña y eso es lo que me tomó la decisión de volver. ¿La idea es cerrar tu carrera en talleres? Sí, mirá, firmé por tres años, ahora el mes que viene cumplo 34 y la verdad que me siento bien, soy muy profesional, me cuido mucho y la verdad que no estoy pensando hoy por hoy en el retiro, solamente trato de pensar en el día a día y sé y soy consciente que tengo todavía mucho tiempo para seguir jugando. Julio, lo acabas de decir, se extraña o se vive de una manera especial el fútbol en la Argentina y tu opinión para algo que estamos debatiendo ahora es más que autorizada, te pusiste la camiseta de Boca y te identificaste mucho y más en el último tiempo con el hincha de Boca, con la garra y vos pateaste un penal decisivo, pediste patearlo aparte, para darle a Boca un título local después de una frustración, si se quiere, en la Copa Libertadores. Lo uno con esto de cómo se vive el fútbol en la Argentina, pero lo achico más todavía a cómo se vive el fútbol en Boca. ¿Cómo es esto de que los torneos locales casi que no valen o valen poco al lado de esa obsesión que es la Copa Libertadores? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, lo viví como siempre, como desde el primer día que me tocó llegar a Boca hasta el último día que me tocó salir. Con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, sabemos lo que significa la exigencia que tenía también en Boca. Nosotros veníamos de quedar afuera en una semifinal con Santos y al poquito tiempo teníamos la necesidad y la obligación de ganar el torneo. Y bueno, justo se me daba la posibilidad de definir el último penal, salir campeón, pero bueno, era un sabor agridulce porque nosotros, obviamente, como todo el mundo Boca piensa que es la mayor obligación la Copa Libertadores, pero bueno, internamente poder sumarle una estrella al club con el platico que tiene Boca, para nosotros de puerta hacia adentro, era una alegría muy grande. Julio, cuando vos te fuiste, fue, bueno, la verdad que fue en medio de una situación conflictiva, incluso para el puesto de lateral derecho había una especie de incertidumbre. Hoy, con Advíncula, afianzado con el chico Weigan, que fueron de alguna forma tus reemplazantes. ¿Cómo los ves? ¿Tenés opinión de cómo se desarrolló el peruano en ese puesto? Sí, sí, me gusta mucho Advíncula, la verdad que tiene mucha jerarquía, mucha trayectoria, ha jugado muchos partidos importantes, creo que por ahí cuando llegó a Boca le costó un poquitito, que es normal por lo que genera y por lo que es el mundo Boca, pero hoy lo veo bien, lo veo muy afianzado y con mucha confianza en esa posición. Después el Chelo también, el Chelo ya conoce el club, ya lleva muchísimos años en lo que es el mundo Boca, como todos hablan, y cada vez que le tocó jugar al Chelo, el Chelo respondió. Y bueno, esa competencia interna que tiene Boca es muy buena, le da mucha competencia a cada jugador, y es lo que eleva a cada uno estar siempre en su mejor momento, porque después, obviamente, al tener mucha competencia, tenés partidos para jugar, y tenés que ir, obviamente, demostrando, y eso es lo que también eleva el rendimiento grupal del equipo. Bufa pasó mucho el tiempo, pero bueno, no hemos tenido la chance de charlarlo. En tu último partido, sorprendió desde afuera, por lo menos, porque había sido clave en algunas definiciones por penales, tipo River, tipo Banfield, Copa Maradona, que vos no entraras para patear un penal. ¿A vos también te sorprendió? Sí, sí, también me sorprendió, me había sorprendido de haber ido al banco contra Racing, porque yo había jugado el partido anterior contra River, me había sentido bien, tuve la suerte y el privilegio de definir también el último penal, venía con mucha confianza, pero bueno, era una decisión en ese momento de Miguel, que obviamente, siempre se la respetaba, y bueno, también sí, obviamente, que cuando ya se estaba por terminar el partido, los mismos chicos que estaban haciendo la entrada de calor, me decían, bueno, preparate, Bufa, que vas a entrar para los penales, y bueno, después no pude entrar, me tocó vivirlo de afuera, y bueno, lamentablemente, no pudimos pasar a la final, y bueno, fue, la verdad que fue duro. ¿Y crees que fue una decisión técnica, o que se estaba terminado tu contrato? No, no, yo obviamente, sin duda, creo que fue una decisión técnica, uno entra ahí y trata de no mirar que pase algo raro, es la realidad, es como yo lo pensaba en ese momento, era una decisión que por ahí lo tomaba Miguel, y yo siempre, obviamente, con el respeto que me manejé durante esa trea y medio en Boca, seguí hasta el último día, e incluso me presenté a la pre-temporada sabiendo que no iba a seguir, pero sentía que tenía la obligación de cumplir mi contrato. Ahora, hubo algún, hola Julio, hubo algún intento, alguna idea de San Lorenzo de traerte, me vengo más al presente, porque esto fue hace poquito, de San Lorenzo de traerte a jugar otra vez al ciclón, tu relación con los cintas de San Lorenzo fue variando, del amor a cierto enojo por tu paso por Boca, estas cosas de las rivalidades, pero, digamos, San Lorenzo es un lugar en donde, yo creo, te hubiesen recibido muy bien, sobre todo en un momento como este. ¿Cuán cerca estuviste de volver a San Lorenzo, si es que estuviste cerca alguna vez? Y si esto pesó, de algún modo, en la decisión de no volver a San Lorenzo. ¿Cómo estás, Chavo? Mirá, sí, sí, la realidad es que hubo un ofrecimiento de San Lorenzo, lo hablé con Matías, con Matías Caruso, después, lo primero obviamente que le pregunté era el proyecto, cómo más o menos estaba organizado el club, obviamente que después el jugador empieza a asesorarse con muchas cosas, pero bueno, le di la prioridad de escucharlos a San Lorenzo y a Talleres, más que nada cuando surgió la posibilidad de volver al fútbol argentino, pero bueno, después le hicimos una contraoferta, ellos sabían de que no podían ofrecer más de lo que habían ofrecido, le agradecí por el cariño que le tengo al club, si bien después con mi llegada a Boca o con lo que pasó, los hinchas algunos estaban dolidos, que yo lo entiendo y le pido disculpas, pero obviamente que siempre tengo los mejores recuerdos en el club, no se pudo avanzar en el tema de la vuelta ahora cuando salió mi nombre en San Lorenzo, pero bueno, también ellos están detrás de un presupuesto y obviamente que lo tienen que respetar para que el club se acomode. Julio, yo recién en la pregunta del Chavo, obviamente recordaba, obviamente por toda tu trayectoria, la que tuviste enorme y buenísima en San Lorenzo, el conflicto que hubo, y me acordaba de ese partido en la Bombonera y la Rabona, que se habló un montón, que después fue, seguramente la recordarás y que tal vez fue el punto más álgido del conflicto. Yo entiendo, obviamente, que el fútbol es muy difícil pensar, el fútbol va muy rápido. ¿Arrepentís de haber hecho la Rabona, lo repensaste? Nada, son cosas del fútbol y la gente exageró. Sí, sí, me di cuenta cuando apenas terminó la jugada, incluso yo quedo tirado en el piso y bueno, los jugadores de San Lorenzo me vinieron a buscar, yo no reaccioné porque sabía que en ese momento me había equivocado. Yo en San Lorenzo he tirado un montón de Rabona y por ahí no tenía, obviamente, tanta repercusión, pero bueno, sabía que me había equivocado, incluso entré al vestuario muy dolido, hablé con los capitanes en ese momento, y le pedí permiso de poder hablar con la prensa para pedirle disculpas. Al día siguiente hablé con uno por uno de mis compañeros que estuvo ahí en ese partido, ellos lo entendieron, saben la clase de persona que soy, lo hablé con los kinesiólogos, lo hablé con los utileros, con toda la gente que tengo muchos amigos ahí en San Lorenzo para pedirle disculpas, que no fue una cargada de nada, pero bueno, sabía de que lo que hice no estaba bien, por eso pedí disculpas y bueno, obviamente que uno tiene que aceptar cuando hace las cosas bien o cuando las hace mal también para seguir creciendo como persona más que nada. Julio, te mando un abrazo. Cuando te cambiaron la posición, recuerdo hace muchos años, tus primeras declaraciones fueron no, quiero volver a jugar de volante. ¿Ya eso quedó de lado eso de Bufarín y volante? Sí, sí, ese momento fue complicado porque bueno, Juan, en un partido creo que jugamos con River sudamericana, necesitábamos ganar y me pasó de lateral volante, hice línea de tres y bueno, me costó bastante agarrarle la mano lo que era el tema del lateral. Yo había declarado también algo como que no me sentía cómodo y a Juan no le había gustado en ese momento la declaración, después puerta adentro hablamos y bueno, Juan me dijo en ese momento, una vez que vos le agarré la mano de jugar de lateral, con la dinámica que tenés, con el recorrido que tenés, vas a tener una linda carrera por delante y bueno, me acuerdo. La tenés en la mesita de luz ahora, la foto la tenés en la mesita de luz de Juan. Me acuerdo siempre de esas palabras de Juan y bueno, uno en ese momento, viste, como todo jugador, piensa solamente en uno y bueno, después pensándolo más en frío con la trayectoria que tenía Juan, incluso que tiene, perdón, me dijo eso, me dejó pensando y bueno, yo le seguí agregando más cosas, traté de mirar muchos laterales, los movimientos, todo y bueno, ya hoy me encuentro más de siete, ocho años jugando de lateral. Sí, y tenés la ocho ahora, por lo menos jugás con la ocho en talleres, tenés la vieja y querida ocho. Fue una discusión, compis. Sí, claro, pará, pará. Un lío bárbaro. Un lío bárbaro. Un lío bárbaro. ¿A vos te trae Caruso a Ferro primero? No, no, Caruso a San Lorenzo. No, no, a San Lorenzo. En un momento muy difícil, peleábamos por el descenso y la verdad que... Fue una mitad de grancha a correr por ahí. Ahora, ¿cómo un entrenador, Bufa, cómo un entrenador puede cambiar tu... No sabemos lo que podías haber sido como ocho, no lo sabemos, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo... La rompía. La rompía, no sabemos. Sí sabemos lo que sos como cuatro, sí sabemos lo que sos como lateral y las condiciones que tenés y la carrera que hiciste. ¿Cómo un entrenador te puede cambiar una carrera, no? Sí, sí. Y encima, en ese momento con Juan, que era la discusión, yo le venía de hacerle un gol a Quilme, le venía de hacerle un gol a Arsenal, ahí de volante, entonces ya le había agarrado el gustito de estar cerca del área y, bueno, de repente me pasa de lateral, pero bueno, después me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo en el día a día, los movimientos, cómo cerrar y, bueno, la verdad que estoy agradecido, Juan, porque hoy en día también hay muchos... Hoy en día no se usa mucho lo que es el volante, volante por derecha o el volante, volante por izquierda, como era la época de... Ahora te juegan la mayoría 4-3-3 con 12 extremos y los laterales hoy en día tienen mucha influencia con el tema de abrir la cancha o pasar en sorpresa. Pasa con el huevo a Acuña, el huevo a Acuña en perro jugaba él por izquierda y yo por derecha y hoy los dos estamos jugando más que nada de lateral. A Papu Gómez le pasó también con el Cholo y a Simeone. Con Simeone, con el Cholo. Claro, entonces ir adaptándote, viste, al nuevo sistema y el fútbol, obviamente, que ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Es muy difícil hoy en día encontrar un volante, volante por derecha como, por ejemplo, Carlos Sánchez en su momento en River, que puedo nombrar un montón. Hoy, más que nada, los volantes que tenían mucho recorrido, hoy la mayoría están de lateral. Ese puesto lo ocupó de lateral, sí. Julio, hablando tanto de temas futbolísticos, futbolísticos, esta semana se dio algo muy puntual que conmovió a casi todos, que es Carlos Tevez, técnico de Central. Vos fuiste compañero, ¿lo imaginabas entrenador a Carlitos? Sí, me pone muy contento, me pone muy contento, así que, bueno, aprovechar para felicitarlo. Lo vamos a estar siguiendo ahí a Central. La verdad es que con Carlos tengo muy buena relación. A mí en Boca me ayudó muchísimo. Bueno, cuando él regresa de China, yo también regreso ahí de San Pablo, o sea, regreso. Vengo de San Pablo a Boca y también me ayudó muchísimo Carlos. Más que nada, los primeros meses que también me costó la adaptación. Y bueno, verlo hoy en la línea para afuera, como todos decimos, en alegría muy grande, porque al fútbol argentino tener de esos tipos que le ha dado tanto al fútbol, tanto, pero tanto, y tenerlo de nuevo en este caso de técnico le da mucho más prestigio, más prestigio al fútbol argentino que el fútbol argentino es lo más lindo que hay. Pero sí, ya lo vería, lo vería en el día a día cuando daba la charla, cuando estábamos entrenando así mismo en un partido. Él obviamente te explicaba, te decía más o menos por dónde podemos ir, por dónde podemos lastimar el rival. Obviamente lleva muchísimo año en el club y ha tenido la experiencia de tener sin duda los mejores técnicos del mundo y los mejores lugares del mundo y obviamente que tiene una visión diferente de lo que es para ser técnico, así que ojalá que le vaya de la mejor manera, la verdad que se lo merece. Bufa, querido, muchas gracias, muchas gracias por esta charla. Bueno, bueno, la teníamos pendiente, la teníamos pendiente la charla, así que bueno, ya está. Ahora me quedo más tranquilo. Abrazo, Bufa. Dale, dale, un abrazo grande y saludos para todos. Abrazo enorme, ahí está Bufarini, buena incorporación de talleres. Sí, sí. Abrazo enorme, y suena, y suena, y suena, y suena. Y suena. Gracias por ver el video.